La situación de estos perros Por la raza, lamentablemente no los podemos sacar de la jaula La UFI nos dio permiso para sacar los que son más mansitos que están enjaulados Pero a ellos no, tiene que venir una persona que tenga conocimiento Que tenga conocimiento y que sepa No sé si fueron robados, con qué fin los tenían acá Pero miren la situación de estos perros Encontramos el collar con el nombre del perro ahí arriba y el teléfono Bueno, ahora vamos a llamar Si alguien lo reconoce de que fue robado a algún lado Vieron alguna publicación, es un perro macho castrado O sea, no sabemos con qué fin los tenían acá Aparentemente, es más, tienen perros que no eran de raza Juntos, machos y hembras, como para que se reproduzcan Y lo que aparentemente es que los estaban carneando Así que necesitamos, por favor, de que algún refugio Que tenga conocimiento en estas razas Que se comprometan y que ayuden Nosotros hicimos la denuncia por los caballos Porque era lo que nosotros sabíamos que había acá adentro Y ahora parece que porque hay una ONG interviniente Ningún refugio o hogar que tenga conocimiento en esto Se quiere involucrar Así que pedimos, por favor, que se involucren Porque si no, no los podemos sacar acá adentro La UFI no da permiso Porque obviamente que son perritos Que no pueden estar sueltos Y tiene que sacarlo alguien que tenga conocimiento Esto aparentemente es bastante manso Y encontramos un collar Con una chapita Takuru, dice No sabemos si es de él Y el teléfono es 11-42-51-64-50 Igual vamos a hacer una publicación con esto Queremos saber si este perro tenía familia Porque aparentemente no es agresivo Pero bueno, no tenemos el permiso para sacarlo Solo tenemos permiso para sacar Una pitbull que está en el fondo Que es súper, súper manso Que la vamos a sacar ahora en un rato Que ahora les vamos a mostrar Sí, llamen, llamen, llamen Ahí van a llamar al número de teléfono A ver si es que podemos dar con la familia De este perrito O de alguno de los que está acá Miren la condición de este perro Todo golpeado Bueno, nosotros ya les pusimos agua Venimos todos los días A la mañana y a la tarde A ponerles agua, comida a todos Pero no lo podemos soltar Porque ataca a los más chiquitos Que están sueltos Vamos Necesitamos adopciones Necesitamos adopciones Necesitamos gente que transite Proteccionistas Que solamente se dediquen Por ahí a perros Que tengan un lugar Yo sé que los refugios están colapsados Lo sabemos nosotros mejor que nadie Pero necesitamos un poquito de compromiso Y un poquito de ayuda Que cada uno ponga un poquito Que ponga un espacio Para poder sacar estos perros de acá No nos importan solamente los caballos Nos importan todos los animales Que encontramos acá Pero lamentablemente Nosotros no tenemos un espacio Donde llevarlos Estamos ayudando En todo lo que podemos Conseguimos alimento Conseguimos una donación de alimento Y lo estamos viniendo a entender Pero no pueden estar en estas condiciones Ahí pedimos permiso Para sacarlos de acá Miren lo que es esto En la pudrición que estaban haciendo Estas carnes que tenían acá Las llevaron para examinarla Porque es de dudosa procedencia Esto no es de vaca No sabemos de qué es No sabemos si carneaban a los perros No sabemos si carneaban a los caballos Todo está en investigación Nosotros les trajimos alimento Tienen agua Todo pero hay que sacarlos Así que los que puedan donar collares Cadenas para poder sacar a estos Que son más mansitos Que nos dieron permiso para sacarlos Que los vamos a sacar ahora A la tarde Y vamos a buscarle un lugar a la sombra Para que estén Pero van a tener que estar atados Porque atacan a los otros perritos Que están sueltos acá Así que se necesitan adopciones Se necesitan tránsito Y se necesita alguien involucrado Con los pitbulls Que pueda venir a sacarlos Y que le pueda dar lugar O adiestradores A alguien comprometido Así que les pido por favor Que todas las publicaciones que hacemos Que difundan Que etiqueten ¿Sí? No a influencers Porque no Hasta ahora no nos han dado Ninguna solución Y no Esto no es para No es un show ¿Sí? Sino a gente comprometida A gente que pueda llegar A darnos una mano con ellos Ya les dimos Ahí está viniendo el camión Con el fardo Para los caballitos El camión que trajimos el otro día Ya lo consumieron Y ahí están trayendo 30 fardos más Que no fueron donados Estamos juntando Entre todas las ONG Que van a recibir a los caballos Hay 39 en el predio 5 ya fueron llevados A caballos de Quilmes Que eran los que estaban En peor estado Acá hay todavía caballos En peor estado Pero no de urgencia Así que necesitamos Por favor compromiso Los caballos están todos ubicados Porque desde el momento Uno que supimos El estado de los caballos Que hicimos la denuncia Que más o menos Contabilizamos los que habían Faltan Faltan un montón de caballos Faltan caballos Que estaban en muy mal estado Y hoy no están acá Que no sabemos si murieron Habían Que encontramos Restos óseos Encontramos también Caballos quemados Entonces Los caballos están todos ubicados Necesitamos Un lugar Para los perros ¿Sí? Acá hay una parte de los caballos Y en el fondo En el otro predio Que hoy se los voy a filmar Hay otra parte de los caballos Miren el estado Esta yeguita Todos potrillos Ninguno con la madre ¿Qué hicieron con las madres? No sabemos Hay dos o tres Que tienen a las madres Después allá en el fondo Hay más caballos El predio es muy grande Esto aparentemente Pertenece al municipio Esto también está en averiguación No recibimos ayuda del municipio No recibimos ayuda del estado Lo que queremos Es por favor Compromiso Difusión Y que etiqueten A todas las personas Que sean conocidas Amigos y todo Para ver Quien puede llegar a adoptar O llevar los perros En el operativo En el conjunto de ONG Que van a recibir los caballos Está Voluntarios por los caballos Que es BPC Está Rescatistas Unidos De Zona Oeste Bueno, está Caballos de Quilmes Nosotros Rescatequinos Cinco Corazones Y también se va a unir Fundación Sorba Por lo que tenemos entendido Así que El que quiera colaborar Donando fardo Donando collares Donando balanceado Estamos esperando A que venga Senasa Que va a venir recién La semana que viene Porque nos pide Como condición De que se arme una manga Acá Que eso lo está tratando La UFI Para que Para que el municipio Arme la manga Para que ellos puedan hacer El sangrado Y tengamos la anemia Así que imagínense Que si en dos días Se comieron 21 fardos Ahora van a tener 30 Vamos a necesitar Mucha, mucha ayuda O alguien que pueda donar Fardos No pedimos plata Pedimos que donen Fardos Necesitamos fardos Para que los caballos Tengan comida Están comiendo una penca A la mañana Y una penca A la noche Así que bueno Muchísimas gracias Lo dejo al vivo Lo dejo para publicar Y si pueden difundir Les agradezco